... ¿Qué le parece que Bildu lleve a condenados por terrorismo? Os tengo que dejar que no entro, que no llego. Gracias, gracias. A los sindicatos y a los trabajadores lo que celebramos es precisamente esa paz social. ¿Cómo valora que Bildu lleve en sus listas a 40... Gracias a ese paraguas de la paz social, del diálogo social, que hemos también trabajado durante esta legislatura. ¿Cómo valora que Bildu lleve en sus listas a 40 condenados? Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto una infamia más de este gobierno, este gobierno que ha pactado con el partido de la ETA directamente. En una sentencia, amigos, se relacionaba claramente a Bildu con la ETA. Y fue el Tribunal Constitucional de Zapatero el que, de una forma infame, pues hizo del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo y pudo legalizar a estos tripejos. Dicen que la democracia ha ganado el terrorismo. Yo no veo que hayamos ganado el terrorismo. Yo lo que veo, amigos, que después de tener machacado al terrorismo, de tenerle contra las cuerdas, de que las fuerzas de seguridad del Estado lo hubieran arrinconado, llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y le dio una bombona de oxígeno. Llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y empezó a blanquear a estos inmiguencias. Y empezó a negociar con ellos. Y utilizó todos los organismos, todas las instituciones del Estado para blanquear la ETA. Y transcurrido un tiempo, después de que salieran los terroristas, después de esa famosa sentencia de Rey, pues llegó Sánchez y directamente ya pactó con el partido de la ETA. Y dicen, hemos ganado el terrorismo. Ustedes han ido a los pueblos de las vascongadas. Pero si el terrorismo está más presente que nunca. El terrorismo que nos han traído los partidos políticos, que la fuerza de seguridad del Estado había acabado con ellas, ahora mismo está más presente que nunca los ayuntamientos. Si es quien gobierna España, si es uno de los principales socios del gobierno de España. Y ahora ya tenemos a los asesinos directamente en las listas electorales. Pero es que en qué país tan miserables vivimos, amigos. Y luego vemos a las gallinas de Sánchez, a esas politicuchas de tercera, dando respuestas al sudas del paraguas social. ¿Qué paraguas social han tenido las víctimas de la ETA? ¿Qué paraguas social tienen los familiares de estas personas que murieron por todos los españoles? Que murieron por ser españoles. Un país que se respete no puede tener en las instituciones aquellos que asesinaban españoles por el solo hecho de asesinar españoles. Un sistema que se respete a sí mismo o una democracia tiene que evitar y acabar con esta indominia. Porque esto, amigos, es un insulto a nuestros muertos, a aquellos que dieron la vida por nosotros. Y ahora, aquellos que asesinaban y daban el tiro de la nuca, los tendremos en las instituciones. Y los tenemos gobernando junto al sátrapa Sánchez, el peor presidente de la historia de España. Porque hay que ser muy miserable, muy miserable para pactar con aquellos que mataban a tus compañeros del Partido Socialista. Y eso es lo que eres tú, Sánchez. Nos has traído la ruina, la bancarroca, y sobre todo la humillación de España ante el terrorismo separatista a Berchale. Pero hoy, amigos, no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchísimas cosas. Porque en su momento, ya le dimos nosotros la noticia de que había dos ministros de Sánchez relacionados con el Tito Berni. Ya han salido las ratas de su guarida. Atención que ya sabemos quién tenía relación con el mediador. Uno, un político muy conocido por todos ustedes, que le gusta dar paseos con jóvenes exuberantes, ese político que pertenece a la zona de Levante. Y la otra, una ministra de las Islas Canarias, que ha estado presuntamente luchando contra la pandemia. Esos dos, vamos a hablar de ellos. ¿Y qué relación tenían? Atención que también hablaremos de esos papeles que han salido de Moncloa y los cuales los informes que utilizaba el gobierno para investigar a tertulianos, a medios de comunicaciones que estaban en contra de ellos. Esos papeles que por error Moncloa ha filtrado, que son un escándalo a todas luces. Y hablaremos de otra cosa muy importante para todos nosotros. Señores, ¿ustedes quieren que Belarra, Echenique y toda esta cuadrilla gestionen los supermercados? Gestionen Mercadona, Carrefour, etcétera, etcétera. Pues esa es la última propuesta de estos tipos. Imagínense que no han hecho el AOC con un canuto de su vida gestionando todos los supermercados de España. No dejan sin alimentos a la primera de cambio. Y como siempre amigos, siempre les invito a la rebelión. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará nuestro querido profesor Don Pablo Victoria. Junto a la voz elegante de la televisión española José Antonio Vera y nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez que estará también acompañado de nuestra querida Mabel Petit que no va a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. De esa sentencia, atención, de esa sentencia a Donald Trump, una sentencia administrativa rarísima que le dice que ha abusado de una mujer. Oiga, la primera vez que veo en mi vida una sentencia administrativa de abuso de mujer. O es una sentencia penal. Y si no obstante, tendría que ir a la cárcel. O si no se entiende. Lo vamos a explicar. Porque atención, Donald Trump dice que no conoce a esa mujer. Y al parecer, el juez es un juez demócrata, el jurado es un jurado demócrata y está hecha la sentencia, ¿cómo no? En Nueva York, donde está ya el marxismo más ramplante de los Estados Unidos. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Galicia, de Valencia, de Dragón, de Murcia, de Sevilla, de las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de YouTube. Desde aquí, como siempre, a usted, querida Mari Carmen y a sus guerreros. Un fuerte abrazo. Y, cómo no, si ustedes ya tienen un teléfono inteligente o un teléfono inteligente, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Váyanse directamente al Counter Store del teléfono de la televisión inteligente, de Smart TV, y bájense la aplicación. Y si no tienen una televisión inteligente, pues pueden comprar un 5TW Stick que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, los pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, porque esto está que arde. Esto está que arde. Un país cuya miseria moral está pasando todos los límites. Un país que es incapaz de reaccionar ante lo que está pasando en España. Tenemos un Pedro Sánchez que parece que está moribundo. Pero las encuestas todavía no le dan muy ni un mundo. Vemos las elecciones del 28 de mayo que, ojo, todo se va a debatir, va a ir de un lado por otro en función de algún concejal o algún diputado. Aquí en Madrid todavía no se sabe si va a haber mayoría absoluta. Tanto en la capital como en la comunidad. Pero, ojo, si el Partido Socialista retiene Aragón, Valencia, las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, pues lógicamente Sánchez no se le trata mal de estas elecciones. Y los datos que nos están diciendo es que puede retenerlo. ¿Que también puede ganar el Partido Popular? Pues sí, junto a vos. Pues sí. Pero yo me pregunto, amigos, ustedes pregúntense, en una situación tan calamitosa como la que tenemos, con un Estado de derecho en ruinas, destruido, con un país que se ha puesto de rodillas ante los terroristas de ETA, ante los golpistas, ante los nacionalsocialistas, ante los marxistas, y luego también ante nuestro enemigo del sur, ante Marruecos. Un país que es una auténtica calamidad. Y todavía Pedro Sánchez se mantiene en el poder. Un Pedro Sánchez que ahora se saca de la chistera. Se saca de la chistera mil promesas. Y yo le digo a Pedro Sánchez, esto es como el chiste, que llega a las elecciones y el lobo les dice a las ovejas que se va a volver vegetariano. Pues eso es lo que hace Pedro Sánchez. A todos ustedes, a todos los españoles, de golpe y perrazo, el lobo dice que se va a hacer vegetariano. Pero lógicamente el lobo nunca será vegetariano. Y quien vuelva a caer en las trampas de Sánchez, de las mentiras y en las promesas, pues lógicamente es una persona o poco informada o incapaz de ver lo que está pasando a su alrededor. Vemos claramente que el Tribunal Constitucional, atención, el Tribunal Constitucional, con un tipo como Pumpido, un sicario como Pumpido, acaba de inventarse derechos de la Constitución. Atención, que Pumpido, en una sentencia aberrante, dice que abortar es un derecho. Y yo le pregunto al señor Pumpido, ¿cómo que es un derecho matar a un niño? La Constitución habla del derecho a la vida, no el derecho a la muerte. Pues sí, señores, Pumpido está derogando la Constitución Española por la puerta de atrás de tal forma que en España no va a hacer falta derogar la Constitución de 78. Porque los socialistas, por los hechos consumados y por la usurpación de sus sicarios y sus comisarios de las instituciones como el Tribunal Constitucional, derogarán la Constitución de 78. Y cuando nos queramos dar cuenta, ¿tendremos Constitución? No, porque tendremos nuevos derechos. Y ojo, que ha empezado con el tema del derecho a abortar. Pero luego empezará con el derecho a ocupar. Porque esto es un paso tras otro. Y así empezó la destrucción en Venezuela. Tomando el poder judicial. Por eso, señores de los partidos políticos, de los partidos de centro-derecha, Partido Popular y vos, tenemos una oportunidad. Dejen todo lo que puedan para intentar echar esa atrapa de la Moncloa. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta ni un partido ni otro. Pero yo también les digo una cosa. Lo primero de todos, amigos, en este momento, no es cuestión de rascarnos las vestiduras. Si un partido es bueno o malo, si lo ha hecho mal o regular. En este momento hay que salvar a la nación. Y hay que saber a la nación echando de la Moncloa a su mayor enemigo, que es su presidente de gobierno. Y es el momento de mirar todos en frente, de empujar todos el carro y cuando al sátrapa, a los comunistas, a los terroristas, a los golpistas y a los marxistas salgan del gobierno, entonces nos pondremos a hablar. Mientras tanto, todos a empujar para salvar a España. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque la verdad que hay que felicitar a los compañeros de OyeTip por estas dos noticias que han sacado. Miren lo que dice la primera noticia, el mediador, dos puntos. Ábalos me ha llamado para que me reúna con el presidente de Canarias. Atención a esta noticia. Y lo mejor de esta noticia es que los compañeros de OyeTip han sacado el audio del mediador. Vamos a escucharlo. Vemos que Clavijo está moviendo fichas. Ahí han habido reuniones con Viviana del Ciudadano y con la de Podemos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues Ábalos habló por lo que él me dijo. Ábalos habló con el presidente y le dijo oye tienes uno de los míos ahí llámalo siéntate con él dile lo que sucede y que él se encargue. Ya está. Así fue y yo me quedé loco pero yo lo conozco y dice no, no ¿qué te llama? Y me llamó me ha convocado para el martes y me dijo pero usted me conoce y le digo bueno yo lo conozco desde que usted era alcalde y usted me conoce desde hace muchos años. Dice pues nada nos vemos el martes en mi despacho y yo vale. Pues ahí ya tenemos amigos para quien quiera escucharlo para quien quiera verlo ahí tenemos el mediador y como le le indica Ábalos que hable con el presidente de Canarias ya tenemos a un ministro de España ojo a uno de los más importantes ya relacionado con el mediador y lógicamente relacionado con el Tito Berni porque el Tito Berni hay que decir que era compañero de Ábalos ya dijo un mediador que Pachi López iba a esas fiestas ojo que esas fiestas que hablan de de prostitutas etcétera que también iban mujeres ojo que había para todos los bandos había para todos los bandos para todos los gustos como se dice pero dijo el mediador que estaba Pachi y también aquí nos dijo el abogado del mediador que había dos ministros que estaban habían indicios salpicados por este caso al parecer ya sale el primero ya sale el primero el señor Ábalos un señor que estuvo también implicado en el caso Delsi Rodríguez salpicado abiertamente que dejó entrar a Delsi Rodríguez no se sabe bien con qué material pasar la frontera española cuando esa señora no podía haber tocado España pero como aquí el partido el partido socialista tiene derecho pernado no pasó nada pero ojo a Ábalos se une otra cara conocida y mire lo que dice esta noticia dice un audio demuestra que la ministra Darias tenía una estrecha relación con el mediador ocurrió hace dos meses el pasado 1 de marzo el pleno estallido de caso Tito Berni la todavía ministra de sanidad Carolina Darias dijo sentir gran repugnancia y aseguró que en el PSOE no cabe la corrupción desde luego nosotros no tenemos nada que ocultar al contrario máxima transparencia aquellas declaraciones se vuelven hoy como un boomerang contra la ahora candidata del PSOE a la alcaldía de las Palmas de Gran Canaria algo sí que ocultaba aquel día la ex ministra su relación con el presunto mediador de la trama Antonio Navarro que de ahora la es cubierto en un nuevo audio destapado por The Ojetip y amigos The Ojetip de nuevo a felicitarle miren lo que dice el audio dime ¿puedes hablar Carolina? sí, dime vale mira me ha llamado el amigo ¿vale? y que que está tocado para que lo sepa ¿el friend dice? no mi amigo el que habló con él ah, vale que está tocado y han quedado para mañana hablar ellos personalmente ¿vale? que está tocado y tú mañana vas a hablar personalmente joder espérate que hay un tipo aquí espérate que tú vas a hablar mañana personalmente ¿con quién? no que mi amigo me ha llamado y que mañana va a hablar con el friend personalmente que lo único que me dijo es que está tocado tocado ¿sabes lo que es tocado? tú me entiendes ¿no? sí, que es tocado pero no unido bueno ya mañana lo sabremos realmente qué es lo que pasa ¿vale? pero no le coge el teléfono a nadie ¿vale? no sé claro no, no se lo coge a nadie no le coge el teléfono a nadie ¿vale? vale bueno pues estate tranquila mañana hablamos ¿vale? venga mañana me cuentas un abrazo gracias bueno hasta luego pues es que es escandaloso que me ha llamado un amigo que está tocado él dice la otra pero no está hundido ¿no? esto es escandaloso o sea esto cuando viene y tapan todo esto porque esto está tapado ya parece que está tapado por los medios de comunicación cuando de una forma se implica al portavoz del Partido Socialista a don Pachi López se está salpicando también a un ministro o ex ministro como Ávaros se está salpicando directamente estas estas grabaciones hacen ver que el mediador tenía una relación muy estrecha con la ex ministra de Sanidad la señora Darias y ahora ¿qué es lo que falta? pues vemos claramente que hay una fundación del señor Sánchez la fundación Sánchez cuyos patronos son ministros y secretarios de Estado de este gobierno que el señor Marlaska pone a dedo a un general de la Guardia Civil un general de la Guardia Civil muy amigo de Marlaska por cierto es una fundación iberoamericana para ayudar a Iberoamérica y esta fundación en vez de ayudar a Iberoamérica se dedica a hacer negocios en África más de 200 millones gestionaba eso por un lado pero por otro lado ya hay datos claros contundentes de que hay contratos del caso Tito Berni contratos con el Ministerio de Interior del señor Marlaska con el Ministerio de Presidencia con Presidencia del señor Bolaños y del señor Sánchez todo esto huele cada día fatal y yo aquí me quedo sorprendido porque parece que nadie quiere que nadie quiere hablar de este tema porque como dice el refrán este bomberos no se pisa la vanguera y yo pregunto ¿dónde está la oposición? ¿por qué no le piden explicaciones al señor Sánchez? ¿por qué no le piden explicaciones de la relación del mediador con Ábalos? ¿de la relación del mediador con Darias? ¿de la relación del mediador con Pachi López? ¿por qué no se exige de forma contundente a este gobierno se le hace oposición? pues así no va la cosa mientras tanto amigos en Europa le acaban de dar un duro golpe a la mala malísima de Ursula von der Leyen mire lo que dice en la noticia denuncian a von der Leyen ante la fiscalía de México por malversar en la compra de vacunas dice la asociación Liberum nacida con el objeto de restaurar los derechos y libertades que han usurpado a los ciudadanos pues ha denunciado a la presidente de la Comisión Europea las denuncias a las que ha tenido acceso de OJITIF se han interpuesto ante el Ministerio Público de Bélgica pero también se han trasladado a la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude estas señalan a Ursula von der Leyen y a Estela Kiddes Comisaria Europea de Salud y de Alimentación como presuntas autoras de delitos de usurpación de funciones públicas malversación de destrucción de documentos públicos y corrupción de personas que ocupan cargos públicos Luis María Pardo miembro del equipo jurídico de Liberum ha viajado hasta Bruselas para interponerle dichas denuncias en un vídeo compartido con este medio el abogado presume de que es un hecho histórico que la asociación Liberum denuncie la cantidad de miles de millones de euros que se han retirado o se han tirado a la basura según expone la entidad de la denuncia los actos realizados afectan a los intereses financieros de la Unión Europea de España y de Bélgica lugar donde se realizaron y firmaron los contratos del COVID-19 con la farmacéutica Pfizer y foro de dichos acuerdos a nuestro juicio existen indicios racionales de que dichos actos han afectado sustancialmente a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus ciudadanos con una corrupción que ha dañado a los intereses generales y financieros de la Unión esta se fundamenta en que entre agosto de 2020 y noviembre de 2021 fueron firmados hasta 11 contratos de vacunas contra la COVID con 8 fabricantes de vacunas comprometiéndose a través del acuerdo de compra anticipada hasta 4.600 millones de dosis de vacunas con un coste total atención de 71.000 millones de euros atención a esto amigos porque Úrsula von der Leyen compró vacunas casi compró dosis 13 dosis por persona o sea ustedes yo se lo voy a preguntar ustedes creen que no es una sobrecompra que había que comprar 13 millones perdón 13 dosis por persona cuando sabían que gran parte de la población o una parte no se iba a vacunar otra sí pero es que Úrsula von der Leyen es conocida precisamente por su corrupción es legendaria su corrupción en Alemania y lo que yo no entiendo es como esta señora que ya sale en muchos papeles relacionadas con los intereses de Estados Unidos en Europa relacionada con estos escándalos con las farmacéuticas y es la que está llevando la gente a 20-30 a rajatabla sigue todavía como presidente de la Comisión Europea una tipa que no tiene ningún tipo de identidad y que se vende por un churrusco de pan pues felicidades a estos compañeros precisamente por ello y vamos a seguir vamos a seguir porque atención lo que dice la siguiente noticia para palo de los socialistas europeos a Sánchez enmiendan su reforma de la malversación tolerancia cero con la reforma de la malversación de Pedro Sánchez es donde han puesto el foco los socialistas europeos en el informe definitivo sobre la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en España los hombres de negro que visitaron España en febrero para fiscalizar que está haciendo el gobierno con los fondos europeos del plan de recuperación en una llamativa enmienda la 49 la erudiputada del Partido Socialista Obrero Español Isabel García Muñoz va todavía más lejos que el propio informe de la líder Mónica Hondermeyer presidente de la delegación del Parlamento Europeo que fiscaliza España y de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara con presencia mayoritaria de los populares dobló la apuesta del texto propuesto por los populares europeos cabe recordar que en su primer día de visita a España el pasado lunes 20 de febrero Hondermeyer ya trasladó a puerta cerrada a la vicepresidente primera de Asuntos Económicos Nadia Calviño su inquietud por la polémica reforma de Pedro Sánchez que rebaja penas a los funcionarios que malversan fondos públicos dirigida a sobrevizar condenas a sus socios independentistas catalanes y advirtió en la mala versación no puede haber excepciones Calviño como siempre hizo oídos sordos cuando la Eurodiputada le recordó las declaraciones del comisario de justicia Dider Reiner que mira con recelo a la reforma Calviño echó balones fuera y empezó a preguntar a la ministra de justicia al día siguiente la Eurodiputada del Partido Popular volvió a la carga con el ministro de seguridad social José Luis Escrivá con el mismo resultado Lo cierto amigos es que el pasado 27 de abril dos meses después de la mediática visita de los parlamentarios Mónica Holmeyer aseguró mantener conversaciones con Calviño acerca del borrador del informe a que tuvo acceso a Vos Populi y que la ministra se había comprometido a facilitar las cifras reales de los fondos europeos que habían llegado ya a la economía un asunto que quedó sin resolver durante su encuentro en Madrid sin embargo a día de hoy y tres semanas después de aquella última petición la presidenta de la Comisión de Contro Presupuestario del Parlamento Europeo asegura seguir sin tener ninguna cifra y esta es nuestra crítica ha lamentado Hortenmeyer atención que están hablando que tienen que dar explicaciones sobre 40.000 millones de euros pues el Parlamento Europeo ya le ha dicho a Sánchez que no puede que no puede hacer una ley ad hoc para beneficiar a sus socios de gobierno el Parlamento Europeo no puede hacer cosas o sea si puede mandar el control y pedir explicaciones precisamente por esos 40.000 millones de euros de los fondos europeos que se le han entregado porque lógicamente estamos hablando de que esos fondos europeos tienen que ser tratados por funcionarios públicos pero si Sánchez ante la posible corrupción baja las penas que lo que sucede pues sucede precisamente lo que todos ustedes están viendo sucede precisamente que las cosas no salen como deben vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el PP pulsa el botón electoral a lo grande si Sánchez pierde allí habrá jaque mate pues mira lo que dice esta noticia el PP ya gobierna con mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de Andalucía en la segunda Cataluña donde gobiernan los separatistas los populares van a crecer Isabel Díaz Ayuso preside y acaricia una mayoría absoluta en la comunidad de Madrid la cuarta es Valencia y la quinta pues estamos hablando de Castilla León y Galicia y están también en manos de los populares con este mapa la comunidad de Valenciana se convierte en el factor diferencial de las elecciones municipales y autonómicas del 28M Alberto Núñez fijó se puede permitir incluso ganando no gobernar por un pacto de perdedores pero para Pedro Sánchez una derrota en esta comunidad supondría el principio del fin de su estancia en el palacio de la Moncloa sentencia de este Génova y es que lo llevamos diciendo la clave de estas elecciones va a ser todo de todo Valencia si la derecha el partido popular y vos son capaces de arrebatar el control de la comunidad valenciana atención una comunidad valenciana muy deteriorada una comunidad valenciana donde se ha hecho unas políticas pancantanalistas donde se ha intentado destruir su identidad cultural donde intentan que se hable el catalán y no el valenciano estamos hablando de que la situación en Valencia es muy crítica y estamos hablando que si Sánchez mantiene comunidades como la comunidad valenciana lógicamente quiere decir que en Aragón va a ser muy difícil entrar también va a ser muy difícil entrar en Castilla la Mancha por lo tanto Feijó tiene que dar el do de pecho en la comunidad valenciana y la pregunta es ¿se están moviendo todos los recursos para poder vencer en Valencia? se está haciendo todo lo posible cuando vemos a Chimo Puz que tiene escándalos por todos los lados a su vicepresidente la Mónica Oltra su marido condenado por abusos sexuales y luego encima el acoso y derribo desde la consejería que dirigía Mónica Oltra a la chica que se había violado luego hemos visto los contratos a dedo de Chimo Puz 57 contratos a dedos sin siquiera haber contratos a dedo a su hermano aparte de las subvenciones y hemos visto que la comunidad valenciana es un caos en sanidad la agricultura la tienen destruida las infraestructuras el transporte público un auténtico desastre eso es el legado de Chimo Puz por lo tanto si el Partido Popular no es capaz junto a dos de dar un golpe definitivo y acabar con eso pues lógicamente va a ser muy difícil que los resultados de 28M sean definitivos y sean los definitivos para dar el salto a la Moncloa vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia Yolanda Díaz provoca un incidente diplomático Italia le planta cara atención bronca bronca diplomática por Yolanda Díaz con un gobierno el italiano al que hace apenas unas semanas Pedro Sánchez cortejaba para engrasar su próxima presidencia del turno de la Unión Europea el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha tachado de inaceptable las palabras de la vicepresidenta segunda respecto a su país que ha vinculado con las dificultades electorales de su partido en un mensaje en Twitter Tajani ha expresado su malestar por el hecho de que la vicepresidenta interferiera en la vida política italiana expresando juicios inaceptables sobre las decisiones del gobierno las dificultades electorales de su partido no justifican esto ha dicho Díaz ha defendido el pasado miércoles ante el Congreso de Diputados su presencia en la manifestación de comisiones obreras el 1 de mayo después de que la diputada de Vox Inés María Cañizares le había reprochado que sea activista de su sindicato favorito la también titular de trabajo ha echado en cara a la diputada de Vox que el programa oculto de su formación coincide con el de la primera ministra italiana Giorgina Meloni que ha salido el 1 de mayo en Italia a proporcionar un decretazo para gobernar contra los trabajadores pues evidentemente o sea no puede esta la doña Rogeliana no puede atacar siendo miembro del gobierno de España atacar a otro ministro de de la Unión Europea como que Meloni tiene un programa oculto contra los trabajadores que quiere ir contra los trabajadores y eso lo dice un ministro de España o sea el gobierno de España por lo tanto ese conflicto ese conflicto pues lógicamente hay que evitarlo porque esto pasa de castaño oscuro si usted quiere criticar a la señora de Vox la critica tiene mil fórmulas para criticarla pero no ponga a España en una situación delicada con otro país hermano es que esto es el colmo de los colmos tenemos con nosotros a nuestro querido profesor al señor Pablo Victoria don Pablo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal? encantado de estar aquí otra vez don Pablo ¿qué opina usted de que la vicepresidenta del gobierno de España para criticar a un partido como vos pues utilice a la primera ministra de Italia? bueno sabemos que este es un gobierno conflictivo plantea peleas en todas partes y por supuesto no debemos extrañarnos que ahora esté planteando una pelea con un país hermano y metiéndose en un asunto de soberanía local que no le corresponde opinar a España es que es un a ver un error diplomático de primer orden ¿y qué consecuencias puede tener esto? bueno yo creo que podría tener unas consecuencias hombre de no amistosas entre Italia y España que podría tener consecuencias por así decirlo de pronto económicas de comercio entre los dos países por ejemplo pues amigos la verdad que las consecuencias pueden ser muchas pero ya ya veremos señor Victoria usted que opina de las políticas que lleva el gobierno de España con los autónomos no eso no es una política eso eso es un rojo a mano armada es que eso creo que no se puede llamar política eso realmente están esquilmando a los pobres trabajadores autónomos es que esto es absolutamente lamentable quieren recuperar el país pero al mismo tiempo le quitan poder adquisitivo a los autónomos es que es una política contradictoria realmente pues quiere saber usted señor Victoria por ejemplo un autónomo lo que tiene que pagar en España y lo que tiene que pagar en otros países sí creo que paga muchísimo menos en el Reino Unido o en Alemania que en la propia España pues aquí lo vamos a ver amigos aquí vamos a verlo precisamente este cuadro que dice ¿cuánto cuesta ser autónomo? ahí lo tenemos y por ejemplo pues en España en cuotas de autónomo hay que pagar todos los años 3.600 euros de media hay otros que pagan mucho más la diferencia por ejemplo con Alemania casi la mitad 1.680 euros pagan en Alemania y si vamos a Portugal un autónomo paga 240 euros mientras que por ejemplo si nos vamos al Reino Unido 168 euros esta es evidentemente la diferencia de cómo se apoya a los autónomos en otros países y cómo se saquea a los autónomos en este país en España y luego claro viene el gobierno de Sánchez y que es el gobierno de la sociedad el gobierno de la gente pues yo creo que a esta gente Sánchez no le ayudas mucho en otros países con muchísimo más poder por ejemplo económico como es Alemania pues le ayudan muchísimo más a los autónomos o por ejemplo el Reino Unido pero luego también hay países como Portugal que solo se paga 240 euros pero ustedes quieren saber por ejemplo cómo los autónomos pues de su sueldo o de lo que facturan prácticamente se quedan sin nada a ver si nos ponen al siguiente pantallazo miren esta es la estafa de España a los autónomos dice un autónomo imagínense ustedes que factura 500.000 500.000 euros 5.000 euros pues de esos 5.000 euros serían 870 de IVA de gestoría serían 100 euros de impuestos estaría entre el 19 y el 47% aproximadamente unos 1.000 euros y cuota de autónomo 422 euros en total de estos 5.000 euros pues directamente se tendría que quitar 2.391 pero ojo ya le hemos quitado la mitad del dinero a los autónomos ahora este autónomo tiene que quitarse por ejemplo el dinero que se gasta en la gasolina del coche que también tiene que quitárselo el dinero que se gasta en las comidas para poder conseguir negocio o en hoteles que también tiene que quitárselo y luego llega Hacienda y cuando hace una inspección dice y lo puedo decir de buena tinta que uno no se puede desgrabar de la gasolina que se utiliza generalmente para ir a trabajar de un lado a otro o que si te vas a una capital de provincia porque tienes que hacer ahí asuntos que va con tu trabajo tampoco puedes desgrabar del hotel porque esto no es solo los impuestos y la subida de las cotizaciones que está haciendo Pedro Sánchez no es solo esos amigos sino que hay una subida de impuestos en cubierta que no te dejan desgrabarte ya de muchísimas cosas señor Victoria ¿qué opina usted de que a los autónomos directamente pues se le estén saqueando se le estén poniendo cada vez más impuestos no ya directos e indirectos sino de forma oculta el gobierno ha hecho que no se pueda que no se pueda directamente pues desgrabarse de muchísimas cosas bueno esto tiene muchísimo que ver con la orgía de gastos que tiene el Estado Español porque todos esos gastos tienen que salir de algún lado y salen del pueblo español trabajador en fin los 700 asesores del señor Sánchez los 600 millones que van para la igualdad el tema del Ministerio de la Igualdad en fin todo ese derroche que tiene el señor Santos el señor Sánchez pues tiene que ser pagado por los españoles es que no queda más remedio y eso es lo que está pasando pues amigos vamos primero de todo déjenme las gracias a los Cobos y Soto precisamente por estos datos que han aportado ellos quiero ir ya al asunto miren lo que está pasando en España es una vergüenza tener asesinos en las listas electorales tener asesinos o filotarras dirigiendo o condicionando el gobierno de España es un escándalo y es algo que va a pasar a la historia como una de las mayores vergüenzas que ha tenido el gobierno de España dice la siguiente noticia 7 asesinos de ETA entre los 44 terroristas que integran las listas de EH Bildu sin más amigos es que esto no tiene ya más palabras a ver si nuestro querido compañero señor del Pino buenas noches nos puede explicar qué significa que Bildu lleve directamente asesinos en su lista que Bildu sea socio preferente del gobierno de España y que encima los medios de comunicación de izquierda lo oculten y encima los medios de comunicación pues esto tendría que ser un escándalo mañana tarde y noche y el gobierno de España tendría que durar dos días señor del Pino buenas noches buenas noches don Jesús Ángel qué tal estamos supongo que en fin un tanto indignado como lo estoy yo qué significa que vayan 44 terroristas de ETA condenados en las listas de Bildu siete de ellos condenados por asesinato pues lo que significa es muy fácil que han ganado en un país democrático evidentemente cualquier partido que no esté ilegalizado tiene derecho a presentarse a las elecciones y si no nos gusta pues lo que hay que hacer es promover su ilegalización pero una cosa es que un partido se presenta a las elecciones y otra cosa muy distinta es que se presente a las elecciones con toda una serie de personas que han sido previamente condenadas si estuviéramos hablando de que un partido español se presenta a las elecciones con 44 personas que han sido condenadas en el pasado por corrupción 44 personas en las listas pues estaríamos todos llevándonos las manos a la cabeza con toda la razón una cosa es que un corrupto condenado pues pueda tener derecho en el futuro a presentarse como quiera y otra cosa es que un partido se dedique a coger manadas de corruptos condenados y presentarlos se puede entender muy fácilmente con el ejemplo de la corrupción en este caso hablamos de algo infinitamente más grave porque la corrupción siendo un problema enorme pues es un problema que es solo de dinero aquí hablamos de gente que ha matado hablamos de gente que ha ayudado a otros a matar y el problema es que Bildu efectivamente puede como partido legal presentarse a las elecciones pero el hecho de que tengan la chulería el descaro la obscenidad de presentar a 44 terroristas condenados en las listas el hecho de que tengan la chulería de reírse así de las víctimas ya es otra cosa ya no se trata de que Bildu se pueda presentar o no a las elecciones de lo que se trata es de que han ganado saben que han ganado y se ríen de las víctimas que ETA dejó por el camino y si han ganado y saben que han ganado es fundamentalmente gracias a que tenemos un gobierno que en estos momentos está gobernando con Bildu un gobierno que en estos momentos está llegando a acuerdos un día sí y otro también con Bildu tenemos a un gobierno que ha puesto la alfombra roja a Bildu ha blanqueado a Bildu ha normalizado la existencia en las instituciones de Bildu y por eso ellos saben que pueden permitirse el lujo de reírse de las víctimas como les dé la gana pues hablando precisamente de quien ha blanqueado más a Bildu y a los terroristas ya está ese señor Zapatero de hecho según dice la siguiente noticia Zapatero defiende los pactos de Sánchez con Bildu y explica por qué los blanquea qué opina que este tipo que ha traicionado a la nación que es el embajador de la dictadura venezolana que es el principal líder de ese grupo de puebla que quiere crear unos Estados Unidos socialistas de Sudamérica que venga a decir que los pactos entre Sánchez y Bildu son pactos que bueno que se ajustan digamos al juego democrático cuando verdaderamente los pactos de Sánchez con Bildu yo creo que son los pactos de la infamia vamos a ver aquí se está confundiendo de manera interesada dos cosas evidentemente si alguien tiene por ejemplo pulsiones racistas pues puede montar un partido mientras que no se lo declaremos ilegal pero una cosa es que tenga derecho a montar un partido y otra cosa muy distinta es que otros partidos le jaleen lo que está haciendo Zapatero es blanquear a Bildu lo que está haciendo Zapatero es tratar de normalizar entre las bases socialistas la presencia de Bildu con manadas de asesinos en sus listas en las instituciones Zapatero es un señor que cuando empezó la negociación con ETA decía que Bildu no era ETA y que por eso había que legalizar a Bildu ahora resulta que Bildu si es ETA pero es que bueno hombre han dejado las armas y dices ¿cómo? perdone usted es que si dejan las armas entonces tenemos que ponerles la alfombra roja quiere eso decir que si hay algún partido abiertamente nazi pero se compromete a no gasear judíos entonces tenemos que hacerle la ola y aplaudirle oiga no hay ideologías que son criminales y sobre todo hay pasados que son criminales si alguien ha estado reventando la nuca de las personas a balazos si alguien ha estado reventando los cuerpos de las personas con bombas lapa ese alguien pues una vez que pague sus delitos podrá volver a reincorporarse a la vida normal pero desde luego ese alguien quedará ya marcado para siempre como alguien que asesinó por motivos políticos así que su presencia en listas electorales es completamente inaceptable y el hecho de que Zapatero intente blanquearlo solo indica el grado de degradación moral al que ha llegado este señor que ahora vive de hacer de mamporrero de todo tipo de dictaduras siniestras eso sí con tal de que sean asesinas torturadoras o genocidas pero es que además la gente de Bildu la gente de ETA no ha pagado por sus crímenes hay todavía más de 300 crímenes sin resolver la gente de ETA resulta que la inmensísima mayoría de ellos no se han arrepentido la inmensísima mayoría de ellos no han pedido perdón por lo que hicieron la inmensísima mayoría de ellos no han colaborado con la justicia y aquí hemos tenido un gobierno el gobierno socialista que aunque la ley marca que para ser escarcelados y recibir beneficios penitenciarios un requisito fundamental es la colaboración con la justicia pues ha estado concediendo beneficios bien directamente o bien indirectamente a través del PNV a gente que no había colaborado con la justicia con lo cual tenemos ahora que no solo se presentan asesinos condenados y que se supone que han pagado sus penas sino que tenemos a gente que no ha colaborado con la justicia gente que ha matado por motivos políticos gente que no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por matar por motivos políticos y otra vez vuelven a la palestra política ¿y quién es el máximo responsable? pues este señor llamado Zapatero y un señor llamado Sánchez pero ojo no olvidemos que hay otros responsables aquí se dio una mayoría absoluta al Partido Popular entre otras cosas para que detuviera esa negociación infame con los terroristas de ETA y el Partido Popular con esa mayoría absoluta no quiso parar esa negociación con ETA no solo eso sino que llegó a la indignidad por ejemplo de liberar a Letarra Bolinaga argumentando que es que el pobre estaba muy malito pues dos años duró después fuera de la cárcel el pobre Letarra malito aquí estamos como estamos porque ha habido muchos que han cedido una vez tras otra y han ido pavimentando el camino hacia la indignidad y ahora bueno pues estamos cosechando lo que hemos sembrado son chulos han ganado y saben que están crecidos y lo demuestran riéndose de las víctimas y de todos los españoles Don Luis de Pino mañana va a presentar su nuevo programa en la cadena con España Vueltas un programa que va a tener muchísimas novedades y caras mañana domingo usted que que pueda adelantarnos a todos los espectadores que nos va a traer para ver pues mañana domingo tendremos como todos los domingos una sección de tertulia para analizar los acontecimientos políticos pues más relevantes de la semana después tendremos una entrevista política donde contaremos con la presencia de Don Javier Ortega Smith candidato a la Alcaldía de Madrid por Vox y después pues tendremos una entrevista de carácter cultural histórico porque contaremos con la presencia de Don Pío Moa para hablar de su más reciente libro que está dedicado a la Segunda Guerra Mundial esperamos que la gente disfrute con el programa con España a vueltas y bueno qué mejor que ver en una tarde noche de domingo que Distrito TV además ya estuvo usted la semana pasada y ya la gente le siguió con mucha atención con esa entrevista a Rivero que yo creo que fue algo excepcional hombre Luis del Rivero es alguien que sabe mucho de agua sabe mucho de infraestructuras sabe mucho de energía y nos estuvo pues contando algunas cosas acerca de los problemas que tenemos porque nos da la gana porque en realidad España tiene agua de sobra y energía de sobra y podría perfectamente ser autosuficiente pero tenemos gobiernos que por alguna extraña razón parecen empeñados en hacernos cada día más pobres más fríos y más sedientos pues Don Luis de Pino mañana le vemos a las 22 horas en su nuevo programa con España a vueltas un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un fuerte abrazo Don Jesús Ángel muchas gracias y amigos vamos a continuar y permítanme que presente a Don José Antonio Vera que ya está aquí con nosotros Don José Antonio buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches Don José Antonio yo quiero hacerle una pregunta ¿usted sabe lo que ha dicho el gobierno de España ante que los de Bildu digamos los terroristas de Bildu estén en las listas directamente ya terroristas no que fueran de ETA sino con delitos de sangre ¿quiere usted ver cómo ha respondido el gobierno de España? Vamos a verlo vamos a verlo pues mire lo primero de todo le vamos a poner la siguiente noticia dice el gobierno defiende el derecho de los esetarras ahí de las listas han saldado su deuda esto es lo que dice esta gentuza pero lo peor mejor de todo vamos a poner al conejito de Duracell miren lo que dice esta pobre mujer que si no fuera porque pues tuvo determinadas relaciones con un muchacho de Vallecas poco agraciado y con la columna un poco inclinada hacia atrás pues no voy a llegar ministra miren lo que dice partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más ¿pero qué le parece que haya siete condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas estos candidatos en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones como le digo desde el máximo respeto a la legalidad a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos cada partido elegimos a nuestros candidatos pero ustedes dirán o no si el partido socialista tendrá que morirse de vergüenza quien sea miembro del partido socialista quien vote al partido socialista se le tendrá que caer la cara de vergüenza por la indignidad de estar asociados con aquellos que mataban a sus compañeros de partido Pachi ¿te acuerdas? cuando llevabas el féretro de tu compañero concejal Pachi pero diríamos ¿Pachi va a tener vergüenza? no, no este tipo encima está orgulloso de pactar con asesinos de que los asesinos sean sus socios preferenciales y que encima ahora presenten los asesinos candidaturas a los concejales o a municipios presenten candidaturas pisoteando directamente a los españoles asesinados por ser españoles por esta banda terrorista miren lo contento que está Pachi López mirenlo pues simplemente decirles que frente a ustedes aquí está la izquierda orgullosa de serlo y orgullosa de este gobierno orgullosa del gobierno de la gente del gobierno que ayuda a los ciudadanos y ciudadanas el gobierno que no abandona a nadie en este país orgullosa de ser lo que son gracias señor López pues ahí tenemos a Pachi López amigo diciendo que está orgulloso que es el partido socialista que está orgulloso señor Vera ¿qué opina usted de que el gobierno esté tan orgulloso de pactar con asesinos de pisotear la memoria de las víctimas de ETA de pisotear la memoria de sus compañeros y que encima saquen pecho sí bueno es lo que se dice una completa indignidad una ignominia Pachi López además ha dicho que él no quiere valorar este tema oiga ¿cómo que usted no quiere valorar este asunto? tiene la obligación de valorarlo y tiene la obligación de condenarlo porque evidentemente sus compañeros muchos de sus compañeros no uno ni dos sino muchos en su día cayeron fueron víctimas fueron asesinados y aunque no hubieran sido sus compañeros fueron otras personas a veces guardias civiles a veces militares a veces policías a veces concejales del PP a veces españoles en línea general y así es algo que no podemos olvidar y por tanto Pachi López tiene la obligación de valorar este tema y sobre todo de condenarlo pero acuérdese que Maite Pagaz Artundúa cuyo hermano asesinó la banda terrorista le dijo en un momento determinado que haréis cosas que nos helarán la sangre ¿no? y efectivamente esto es lo que están haciendo están pagando ahora están pagando por el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado y por los apoyos a tantas leyes que han salido gracias a Bildu los terroristas en la moción de vestidura fueron los que pidieron en el gobierno a Pedro Sánchez claro pero si esto bueno además ellos lo han dicho ellos lo han dicho y lo ha dicho y lo dijo en su día también Pablo Iglesias es decir estos son los que en realidad están gobernando a la hora de la verdad porque todas aquellas leyes que eran complicadas de sacar adelante como podría ser por ejemplo la ley de reforma laboral y tantas otras han salido gracias a Bildu a los independentistas de Esquerra Republicana y gracias a Bildu y no vale esta cosa de decir ahora la respuesta de la gente del PSOE es decir que no bueno es que ya ETA no existe no mire usted ETA si existe en la medida que existen los etarras condenados con delitos de sangre y una cosa que tenían que haber hecho el PSOE y por supuesto también el PP es ponerse de acuerdo para evitar que esta situación tan indignante y que nos avergüenza a todos se pudiera producir es decir aquellas personas que tienen delitos de sangre y no se han arrepentido y no piden perdón no pueden ir en ninguna lista están inhabilitados para cualquier actividad política de por vida así es como tenía que ser y eso se puede hacer claro hay que reformar el código penal pero hay que tener voluntad política y como no la tienen pues estamos en esto que es que nos da vergüenza y sobre todo es una humillación para todas aquellas personas que han sentido dentro de sus familias los crímenes de ETA y todos los que los hemos padecido porque a fin de cuentas no es tan lejano esos días en los que teníamos una jornada tras otra un crimen de la banda terrorista señor Victoria que opina usted bueno no podemos extrañarnos de lo que haga este gobierno toda vez que invita por ejemplo a un terrorista amnistiado en Colombia como el señor Petro y aquí el PSOE lo aplaude y déjame decirte el señor Petro que era miembro de la banda M19 asesinó a 100 personas en el de la justicia colombiana en el Tribunal Supremo de Justicia colombiano y no solamente eso sino que este tipo que en Colombia le llaman el cacas este tipo se defecaba en la cara de los muertos y aquí lo más terrible y que le hiela a uno la sangre realmente es que el PP se haya puesto de pie a aplaudir a este señor después de haberle dado la condecoración de Isabel la Católica pero es que esto es una vergüenza y para nosotros los colombianos es un escupitajo en la cara y mira tú por ejemplo su mujer ha bailado encima de la bandera colombiana pisoteado la bandera colombiana lo único que yo esperaría ahora es que lo aplaudan cuando finalmente este hombre se orine en los colombianos es que es de ese tamaño el problema este es un gobierno indigno miserable se ha reído en la cara de 300 mil víctimas que hemos tenido en Colombia se nos han escupido la cara entre el PP y el PSOE de este país al aplaudir al señor Petro un ex convicto amnistiado por el gobierno colombiano de entonces de hace muchos años y que no ha pagado ninguno de sus crímenes así que a mí realmente no me extraña que ahora pongan de candidatos a otros criminales y por añadir una cosa muy brevemente a lo que dice el señor Victoria el señor Petro además tiene una teoría muy peculiar sobre la pobreza él sostenía que los pobres para que le sigan votando tienen que ser pobres pero lo ha dicho así descaradamente porque si dejan de serlo entonces se compran un carro se van a Miami y entonces votan a la derecha por tanto es bueno que sigan siendo pobres para que nos voten a nosotros es que hay que tener cara dura para decirse de otra cosa así es la vida amigos vamos a continuar la verdad que hemos hablado la señora Calviño hablamos como su marido en un momento determinado pues tenía deudas con Hacienda y sin embargo tenía contratos con las administraciones públicas hemos visto como por medio de su marido pues tenía acceso a los fondos de nueva generación de la Unión Europea y que era de esas empresas de la cual participaba miren lo que dice la siguiente noticia dice nuevo escándalo los chanchullos de Calviño que ponen en un brete a Sánchez dice tal y como cuenta en su momento el debate en el programa dicen que la vicepresidenta del gobierno y ministra de economía Nadia Calviño mantiene en Bruselas una filial opaca de la sociedad patrimonial que tiene en España recalca que la información que se ha dicho en exclusiva en el debate que a pesar de ser perfectamente legal entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos como es el caso de Calviño lo que nos llama la atención es que 13 años después de haber abierto a día de hoy la siga teniendo activa esto es grave por dos cuestiones en primer lugar porque esta empresa en el extranjero de Nadia Calviño no está declarada ante la documentación que ella tiene que declarar en España como ministra de gobierno en segundo lugar esto es perfectamente legal pero entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos señor Vera nos vemos de nuevo que una cosa es lo que diga cuando esté en la oposición y otra lo que haga cuando esté en el gobierno y Sánchez que en su momento fue muy escrupuloso incluso a un ministro de cultura le sacó del gobierno precisamente por algo parecido pero ahora con la señora Calviño no toma la misma decisión la señora Calviño que ya también tiene que dar muchas explicaciones sobre los contratos que está recibiendo de la administración pública su marido ojo teniendo una deuda con la administración pública que cuando uno va a un concurso público lo primero que le piden es que no tenga deuda ni con Hacienda ni con la seguridad social pero el señor de la señora Calviño parece que tiene derecho a perder nada bueno y además siendo como es la ministra de economía que no es un cargo menor no es la es la ministra menos importante del gobierno es la vicepresidenta primera y efectivamente ya cuando vimos todo el tema de los negocios de su marido y como la enchufaron a su marido que luego tuvo que renunciar al cargo ya esto nos pareció un escándalo mayúsculo esto que usted saca ahora que desde luego yo lo desconocía pero que efectivamente no es coherente y usted no puede tener una sociedad instrumental después de que el presidente del gobierno dijera por activa y por pasiva que cualquier persona con sociedad instrumental que estuviera vinculado al gobierno saldría por la puerta de atrás rápidamente bueno pues está a tiempo la verdad es que yo creo que es uno de los grandes blues del gobierno la señora Calviño parecía como que era la más centrista la más centrada la más liberal y hemos visto que en materia económica sus las beteguras de pata que tiene son extraordinarias y además le digo una cosa cada vez se le va poniendo un poco más cara de su querido padre don José María que todo el mundo se acordará don José María Calviño porque fue director general de radio y televisión española conocido mormón y efectivamente hombre de mucho negocio y muchos intereses de manera que probablemente ya nos explicamos por qué la señora Calviño está en el puesto que está pese a acometer los errores continuados que está cometiendo pues amigos la verdad que ha sido una primera parte que nos ha dejado un poco exhaustos y muchas veces cuando salimos por la noche pues tomamos una copita de más o terminamos muy cansados y tenemos esas terribles resacas señor Vera usted cuando sale por la noche luego cuando tiene esa resaca de alguna copita de más etcétera ¿qué es lo que toma? pues yo cada vez salgo menos por la noche y tomo menos pero si si saliese tomaría efectivamente esa cosa que es el detox que no me acuerdo está detox que creo que funciona de maravilla señor Victoria usted ha tomado el stat de tos evidentemente sí muy rara vez cuando salgo también me paso un poquito pero no demasiado pues amigos todos ustedes tomen stat de tos esa bebida milagrosa que pueden encontrar en naturehouse en www.naturehouse.es y en las tiendas más cercanas stat de tos quien salga de noche se tome una copa y luego no se tome stat de tos y luego pase un rato horrible pues ya no tiene perdón de Dios porque aquí está la solución vamos a ponerla así para que lo vean todos ustedes ahí lo tienen nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está don Roberto Centeno esperándonos para darnos las explicaciones de todos los chanchullos económicos de Sánchez de todas las promesas de Sánchez para ganar las elecciones de cómo Sánchez miente remiente y vuelve a mentir y encima después de robarte la cartera de quitarte los pantalones de quitarte la camiseta de quitarte el pañuelo y los zapatos encima dice que es por tu bien todo esto después de la publicidad no se vayan de quitarte el pañuelo Gracias por ver el video.